porque ya les tengo más música para presentar a toda la bandota en esta gran ocasión. Bienvenidos y que en verdad todos ustedes se diviertan. Vámonos. Mádenle con sabor, una salsita rica. ¡Soy! 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 A esa baranera en esa dice, no manches, otra vez esa. A menos que le haya puesto mi compadre el Foris. No, no, no te hagas pendeja en esa nota. No, no, no le hemos puesto, mija. ¡Ándale! ¡Ándale con sabor! Ahí está para aquellos que me solicitaron algo romántico. ¡Yo te necesito! Salsita rica y dice... ¡Hasta usted muy serio! Oiga, ¿qué se debe? ¿Sería acaso que es de mañana? No, Miris, ¿qué pasó? ¿Serio yo? Solamente que me veas con mi vieja. ¡Ándale con sabor! Dice, pionero, tendrás de casualidad la guarachita del Halloween. Ahorita la buscamos, Marilu. Para mi linda, preciosa amiga, sabrosa, barilu, hortices, limolines, ricos, exprimo y apachurro. ¡Allá! ¡Ándale con sabor rico! ¡Bien! Ahí está ahora mi compadrito Alejandro Jaramillo. Pionero, ¿por qué tomas coca? Si tú, puro pulquito compadre, no te vayas a enfermar. ¡Ja, ja, ja! Es que ahorita no hay compadre. Es martes, agarra la onda. ¡El mundo se cree de mi vieja! Ese ganso del DF, ese compadre Fercho. Ahí está para la linda moza. ¡Ándale sabor! ¡No estás, prefiero morir! ¡Yo te necesito! Ese tema muy especial para, dice, pionero, dedícale a mi esposita Dimas, porfa, esa rola. ¡Ándale! Ahí está para mi compadrito Joel Caribeño. De parte de Isabel Ortiz. Este es de día tras día. ¡Ándale pues, allá! Creo que sí, vámonos con él. Ahí está mi amiga, mi hija, Oli. ¡Qué rico tema, señores! En verdad, un tema de salsita rico y sabroso para ustedes. Y dice, yo te necesito. Como el niño a su mamila. ¡Viva! Como el perro a su longaniza. Como el Foris a nena Nesa. ¡Ay, güey! Yo no pago por un revolcón de lodo. Ese gonzos del DF. ¡Ándale para Jessica Hernández! ¡Bienvenida! La gente de Toluquita la Bella. ¡Buenos días para todos! En el chat de parte de Isabel Ortiz. ¡Bienvenida, Isabel Ortiz! ¡Hola, solo entras a saludarte! ¡Soy Lupita la Coqueta! ¡La pervertida del chat! ¡Ahí está la risueña! ¡Échale sabor! ¡Qué rico y sabroso! Hoy y siempre con el Pionero. ¡Bienvenidos! ¡Qué rico! ¡Qué sabor! ¡Ya llegó el Capiro con el Foris! ¡Ya llegó ese compadrito Capiro! ¡Es otra pinche cosota! ¡Ajá! Amigos nuestros, se fue el número en este programa. Algo de la música sabrosa para todos ustedes. El Pionero. 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 Bueno, pues aquí nos dice Pionero. Mándanos un saludo. Mándale un saludo. Muy en especial.